¡Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso! ¡Se llama Atilio Rubén! ¡Le dicen El Calé! ¡El aplauso! ¡El Caminante nacido y este don! ¡Rendido está mi corazón! ¡En mi tonta y mi mamá! ¡Yo soy el fruto de ese amor! ¡En mi tonta y mi mamá! ¡En que entramos a este mozo digno! ¡Y enamoramos a mi guitarra mancarete! ¡Con este oficio de cartón! ¡En la vacía amanecida! ¡Hasta salir el sol! ¡Ven la vacía amanecida! ¡Hasta salir el lusano! ¡Y en los caminos muchas cosas me encontré! ¡Color de rosa no era como un vencer! ¡Con este afán de guitarra anduve desbocado! ¡Lo mismo que un bebo era! ¡He nacido caminando en cantera! ¡Y ya fui atrevado! ¡Con este afín de vosotros! ¡Hasta salir el sol! ¡Ven la vacía amanecida! ¡Y en mi sandal de un primor! ¡Yo me encontré! ¡Que me robó el corazón! ¡Y ahí se acabó la historia! ¡Este vivo lado! ¡Y ahí se acabó la historia compadre! ¡Este vivo lado! Pero en mi mancho con su amor yo soy feliz, compañera de mis tías que me vi Soy un hombre afuera y entonado, ¿qué más puedo pedir? Soy un hombre afuera y entonado, ¿qué más puedo pedir? Y en los caminos muchas cosas me contaré, color de rosa no era como un pene y sed Con este afán de guitarra anduve desbocando, lo mismo que un bebo He nacido caminando y cantando esa mitad de un balón Gracias por ver el video Gracias por ver el video